Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proyecto de vida, ese es nuestro tema. Ningún proyecto, esta es la primera frase para escribir, veo varios ya preparados para tomar sus apuntes, eso me hace feliz. Entonces la primera frase para escribir es, ningún proyecto es más importante que el proyecto de vida. Todo lo demás que tú haces, lo haces dentro de tu vida, como parte de tu vida. Pero en esta charla, esto parece increíble, casi escalofriante, queremos hablar no de lo que tú haces dentro de tu vida, sino de lo que tú haces, sino de lo que tú haces con tu vida. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? O tal vez, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? O tal vez, ¿qué es lo que hemos hecho de nuestra vida? Es imposible exagerar la importancia de este tema, porque, sobre todo cuando vamos llegando a algunas edades, porzosamente, volvemos la mirada a lo que hemos hecho, y a veces descubrimos lo que es obvio, el tiempo no regresará. Observemos algo muy importante, mis amigos, y es que lo que tú puedes gastar en dinero, lo puedes recuperar. Seguramente te cuesta, pero lo puedes recuperar. Si una persona tiene una mala inversión económica, con esfuerzo, y uno diría con un poco de suerte, puede recuperarse. Las cosas se pueden recuperar, pero hay cosas que no se pueden recuperar. Y una de las que no se puede recuperar definitivamente es el tiempo. El tiempo es un capital irrecuperable. Hay una obra famosa, clásica en la literatura, que se llama En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Interesante el título, pero todos sabemos que ese tiempo no se puede recuperar. O sea que el proyecto de vida se refiere a aquello que es irrecuperable, que es tu tiempo. Observemos que todos tenemos alguna forma de organizar la vida. ¿A qué llamamos organizar la vida? Organizar la vida es cómo toma usted sus decisiones. Y si vamos a examinar de qué está hecha la vida, como decir, ¿de qué está hecha una pared? Pues una pared está hecha de ladrillos. ¿De qué está hecha un computador? Pues tiene unos componentes, una memoria RAM, una CPU, etc. ¿De qué está hecha tu vida? Te darás cuenta que la palabra es decisiones. Santo Tomás de Aquino, al comienzo de la segunda parte de la Suma, de la Suma Teológica, dice precisamente eso. La vida humana está hecha de decisiones. ¿Qué es lo que le trae tranquilidad a una persona cuando va llegando la hora de su muerte? Solo una cosa. Tomé buenas decisiones. ¿Qué es lo que le quita la paz a una persona cuando va llegando al final de su vida? Sea la vejez o su última enfermedad, ¿qué es lo que le quita la paz? Tomé malas decisiones. Jugué mal mis cartas. Esa es la preocupación. Entonces, como una pared está hecha de ladrillos, la vida está hecha de decisiones. Segunda frase o tercera para escribir. Como una pared está hecha de ladrillos, la vida está hecha de decisiones. Las decisiones bien tomadas son la mejor garantía de nuevas decisiones bien tomadas. Jesús tiene una frase medio misteriosa en el Evangelio. Él dice, al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará. Esa frase no la vamos a explicar ahora en su profundidad teológica y bíblica, pero si hay algo para tener en cuenta. Y es que las buenas decisiones preparan otras buenas decisiones, en cambio, las malas decisiones casi nos empujan a tomar otras malas decisiones. Entonces, yo pienso, ahora que tengo la alegría de ver varias personas jóvenes entre nosotros, niños, niñas prácticamente. Me alegra mucho que estén aquí, porque esto que estamos diciendo, atañe en primer lugar para esas edades. Si se toman las mejores decisiones, en la niñez, en la adolescencia, eso prepara el camino para otras decisiones buenas. Bueno, ¿y qué pasa si he tomado malas decisiones? No te queda fácil corregir, lo admitimos, pero se puede. Los evangelios nos dan pruebas de personas que llevaban la vida bastante mal y, sin embargo, se recuperaron de sus malas decisiones. Así, por ejemplo, encontramos el caso de un hombre que estaba dedicado a la explotación de sus hermanos a través del cobro de los impuestos. Era el caso de Saqueo, pero Saqueo tomó buenas decisiones, le ayudó algo muy importante que jamás debemos olvidar, el amor transformante de Dios. Cuando uno ha tomado malas decisiones, es bastante difícil rectificar, pero hay algo con lo que tú puedes contar todos los días de tu vida. El amor transformante de Dios, ese amor transformante, en la catequesis y en la religión, tiene un nombre más conocido, se llama la gracia de Dios. Llamamos gracia de Dios al amor transformante. Entonces, Saqueo, tenía a sus espaldas una vida de egoísmo y de codicia, pero la visita de Jesús lo cambió de tal manera que, con el poder del amor transformante de Dios, empezó a tomar buenas decisiones. Esto se encuentra en el capítulo 19 del Evangelio según San Lucas. ¿Cuáles fueron las buenas decisiones que tomó? La mitad de mis bienes se va ya para los pobres. Si a alguien le quité algo, le voy a devolver cuatro veces. Empezó a tomar decisiones drásticas, profundas y muy buenas, gracias al amor transformante. Vemos un ejemplo de una mujer. Tenemos el caso de la samaritana de la cual se nos habla en Juan capítulo 4. Esta mujer había tenido ya varios maridos. Aunque si le preguntamos a Cristo, esos hombres ni siquiera habían llegado al título de maridos. Porque Jesús le dijo, ve donde tu marido y vuelve. Y ella le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, has tenido cinco y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Claramente esta mujer llevaba una mala decisión y después de esa mala, otra y otra y otra. Lo cual subraya lo que ya hemos dicho. Es decir, que cuando uno toma malas decisiones, queda listo para tomar peores decisiones. Pero hay algo que no se nos debe olvidar y que se llama amor transformante de Dios. Y el amor transformante de Dios puede hacer maravillas. Dios, las hizo en la samaritana. La samaritana iba como cuando un automóvil se va por un barranco. Rebota y se destruye. Pero Cristo detiene la caída y restaura la vida. El ejemplo más dramático de Cristo deteniendo la caída de una vida que iba en picada, es lo que sucedió en la cruz. Dios, ¿qué pasó en la cruz? Recuerden que había dos personas que estaban crucificadas con el Señor. Uno simplemente se llenó de amargura y empezó a empeorar el sufrimiento de Cristo. ¿No dijeron que eras el Mesías? ¿No dijeron que eras el Mesías? Bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Se dedicó a la burla, a la crueldad. El otro, en cambio, le dice, corrigiendo a su compañero crucificado, le dice, este es inocente, nosotros estamos pagando lo que hicimos, este es inocente. Y añadió esta frase, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Qué le respondió Cristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo pudo este hombre decir esa frase? Se ha puesto usted a pensar eso. ¿Cómo pudo este hombre decir esa frase? Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Qué reino se podía esperar de un hombre crucificado? ¿Cierto que es misterioso eso? El Papa Francisco hace unos años, en una predicación sobre la cruz, decía que Cristo crucificado es como la representación de un fracaso. Ni siquiera sus más estrechos discípulos, seguidores, estaban ahí. Lo abandonaron. Solo quedó, parece que Juan, ¿no? Los demás lo abandonaron. Crucificado, maltratado, humillado, escarnecido. Da la impresión de que todo estaba en contra de Cristo. Era un fracasado. Pero este ladrón, convertido ya, le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Cómo pudo decir esas palabras? ¿Qué había sucedido dentro de él para que él dijera esas palabras? ¿Sabes lo que le había sucedido? Se llama amor transformante. Amor transformante de Dios. Ese amor transformante le dio la fe, le dio los ojos, le dio la valentía, y le dio la voz para decirle a Cristo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. La vida, entonces, está hecha de decisiones. Y la pregunta es, ¿cómo toma uno sus decisiones? Nosotros tomamos decisiones en función de propósitos. Todo lo que uno quiere, lo quiere en función de otra cosa. Es la historia de los medios y los fines. ¿Para qué quiero esto? Esto lo quiero para lograr esto otro. Queremos objetivos determinados, pero los queremos siempre en razón de propósitos más altos o posteriores. Pensemos, por ejemplo, en un joven que está trabajando en una empresa. Es su primer trabajo. No le pagan mucho. En cambio, sí le exigen mucho. Y entonces, ¿por qué sigues ahí? ¿Te encuentras satisfecho con tu trabajo? La persona responde y dice, la verdad, no. ¿Por qué sigues? Si no estás satisfecho, ¿por qué sigues? La respuesta está en un propósito. Necesito aprender cosas. Necesito acumular experiencia. ¿Para? Siempre hay un para. ¿Por qué aguantas? ¿Por qué resistes? ¿Por qué te esfuerzas? La respuesta siempre es un para. Siempre hay un propósito. O sea que nuestras decisiones están orientadas por nuestros propósitos. Si ese hombre, por ejemplo, tiene el propósito de un día fundar su propia empresa, sabe que primero necesita algo de experiencia, necesita tener una red de gente conocida, que no tiene una red de gente conocida. ¿Por qué no tiene una red de gente conocida? ¿Por qué no tiene una red de gente conocida? su objetivo, trabajar, es sólo en función de un propósito. Quiero tener mi propia empresa. Eso es lo que yo quiero. Ya usted se da cuenta para dónde va esta charla. Porque seguramente ese propósito también le puedo hacer la pregunta. ¿Para qué lo quieres? ¿Y para qué quieres tu propia empresa? Bueno, quiero mi empresa porque quiero tener dinero. ¿Por qué quieres tener dinero? Porque quiero tener tranquilidad, asegurar un futuro. Podríamos seguir preguntando. La mayor parte de la gente no se hace estas preguntas. Muchas veces nuestros auténticos propósitos permanecen como implícitos o inconscientes. Si ustedes han hecho el ejercicio, si ustedes hacen el ejercicio de preguntarle a una persona repetidamente ¿Y eso para qué lo quieres? ¿Y eso para qué lo quieres? Más o menos a la segunda o tercera pregunta la persona se impacienta. Bueno, pues porque sí, porque quiero, porque es normal, porque me gusta, porque... Casi siempre llegamos a ese punto. Vagamente pensamos que es bueno, es bueno tener salud, es bueno tener estabilidad económica, es bueno tener un nivel de estudios, una red de amigos. Pocas veces nos preguntamos qué es lo que queremos de fondo. yo he contado otras veces la anécdota de un un vigilante que teníamos en en el convento donde vivo. Esto sucedió hace ya unos años y entonces lo que él quería era casarse. y la frase de él se me quedó grabada y la repito. Yo le pregunté ¿Estás seguro de que quieres casarte? Me dice sí padre, sí, sí. Yo me caso, me caso porque me caso, así me muera de eso. estaba bien convencido el hombre. Lo cierto es que nunca lo volví a ver. Me caso porque me caso. ¿Qué es lo que quieres de fondo? ¿Qué es lo que buscas? Los primeros maestros sabios que tuvo la iglesia, los padres del desierto, siempre le hacían esa pregunta a los candidatos. Es decir, cuando llegaba gente a esos antiguos monasterios del desierto, ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando? No, pues yo quiero hacer mi carrera. Yo quiero casarme. Yo quiero tener dinero. Yo quiero viajar. No nos preguntamos ¿Qué es lo que queremos de fondo? Y aquí vamos cerrando la introducción de esta charla. Hacer un proyecto de vida es sencillamente traer a la luz, hacernos conscientes de cuáles han sido nuestros verdaderos propósitos. Hacernos conscientes de eso. ¿Para qué? Para evaluar si los propósitos que han movido nuestra vida son los mejores, son los correctos. Para mejorar esos propósitos y para establecer los medios adecuados para conseguirlos. eso es hacer un proyecto de vida. Miro hacia el pasado. ¿Qué es lo que yo he estado buscando? Miro hacia el presente. Hoy ¿Cómo evalúo eso que ha sido prioridad para mí? Y luego miro hacia el futuro. ¿Qué es lo que vale la pena que yo desee, que yo quiera, que yo trabaje? Pasado, presente y futuro. Lo repito. Miro hacia el pasado. ¿Qué es lo que me ha movido? Miro hacia el presente. Presente. ¿Cómo evalúo hoy eso que antes era mi prioridad? Y luego miro hacia el futuro. ¿Cómo puedo organizar mi vida con unos mejores propósitos, con unas prioridades más claras? Ese es un proyecto de vida. Antes de continuar, ahí termina la introducción, antes de continuar, yo quiero comentar como entre paréntesis algo que no tengo aquí en mis apuntes. y es que a mucha gente no le interesa que tú tengas un proyecto de vida. ¿Qué pasa cuando una persona, pensemos sobre todo en un joven, una joven, ¿qué pasa cuando un joven tiene un buen proyecto de vida? la persona que tiene claro un proyecto de vida es una persona más difícil de manejar, de manipular, porque sabe para dónde va, su barco está buscando un puerto, su brújula tiene un norte. Cuando una persona tiene claro un proyecto de vida, es una persona más difícil de manejar. por eso el mundo actual no quiere que tengas proyecto de vida. El mundo actual nos quiere perpetuamente distraídos. Esa frase te conviene, el mundo me quiere perpetuamente distraída, perpetuamente distraído, así me quiere el mundo. y cómo se hace para mantener distraídos por ejemplo a nuestros jóvenes. Se mantiene la gente distraída a través de dos recursos principalmente en nuestro tiempo. Uno es la palabra que en inglés se dice trending, trending, lo que es tendencia nos quieren mantener de un trending a otro trending, de una tendencia a otra tendencia, es decir, ahora lo que hay que hacer es esto, porque es lo que está viral, la viralidad es la que nos domestica para que nos mantengamos al ritmo de lo que está trending. entonces si la viralidad es el perreo entonces las chicas incluyendo algunas hijas parientes sobrinas de ustedes entran en el perreo entonces tengo que grabar el tiktok del perreo pero después se acabó el perreo y empezó el gateo entonces ahora ya no voy a grabar el tiktok del perreo empezaré con el gateo y entonces todas las muchachas tienen que grabar su tiktok del gateo que no les digo como es porque no ha salido pero ya casi sale cuando se acabe el gateo vendrá el ratoneo y así nos mantienen otra palabra en inglés que es muy parecida a eso es fad 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 es como eso que que se vuelve como una especie de moda pero particularmente frívola y precisamente esa es la otra palabra con la que el mundo nos mantiene perpetuamente distraídos con las modas hasta que mi pelo esté del color que hoy está de moda hasta que mi pantalón esté según el corte estilo que hoy está de moda las modas los fads los trending la misma viralidad si nos descuidamos nos mantiene perpetuamente distraídos porque el mundo nos quiere perpetuamente distraídos porque la persona que está perpetuamente distraída no tiene un norte y esa es la mejor noticia para el mundo del marketing que tú no tengas un norte porque si tú no tienes un norte yo te lo voy a poner yo te lo voy a poner así te manejo como lo hemos dicho en tantas otras predicaciones lo que se quiere es que vivamos aprisionados en una rueda que se llama producir consumir entretenerse divertirse perpetuamente distraídos trabajar trabajar duro para comprar fuerte y emborracharse con toda y esa es la vida de muchos para felicidad de quienes se hacen ricos así metiendo a la gente en la rueda trabaja duro gasta fuerte y emborráchate con toda emborrachate de licor o emborrachate de sexo o emborrachate de droga usted entiende lo que le digo con la palabra emborracharse no es solo el trago esto quiere decir que ponernos en la dinámica de hacer un auténtico proyecto de vida es uno de los mecanismos más eficaces para liberarnos de la tiranía del mundo el mundo se quiere convertir en nuestro dueño por no decir nuestro tirano y el mundo que nos tiraniza ya sabemos lo que quiere quiere que nosotros estemos en la rueda de trabajar duro para gastar fuerte y emborracharse con toda trabajar consumir o sea producir consumir y entretenerse pero cuando una persona se pone a pensar sobre sus prioridades y sus propósitos muy probablemente va a empezar a cambiar va a empezar a cambiar se da cuenta que estar corriendo detrás de la viralidad ya aprendí a hacer el perreo de poco sirve porque dentro de poco tendré que aprender el gateo y cuando ya lo sepa vendrá el ratoneo y así seguirá cuando una persona empieza a despertar es decir a darse cuenta de este jueguito la persona empieza una etapa nueva de libertad pero para ello hay que liberarse de los propósitos vanos los propósitos insuficientes y vanos como se libera uno de los propósitos vanos como se libera uno de esas esclavitudes que son casi inconscientes hay circunstancias que nos obligan como de golpe a revisar lo que han sido nuestras prioridades con frecuencia son circunstancias inesperadas duras y que marcan un antes y un después ejemplos una quiebra económica una traición un accidente una seria decepción con los hijos o con los amigos o con el novio o con la esposa o con el papá o la mamá un problema fuerte de salud una crisis existencial que te llevó un tiempo de depresión clínica casi siempre los golpes fuertes nos obligan a sacudir nuestras prioridades con muchísima frecuencia una persona que pasa por una de estas experiencias se replantea prioridades lo que antes me parecía casi obligatorio de repente me parece una gran tontería yo vivía para eso yo vivía para eso pero tuve una sacudida pasé por un accidente para mí lo más importante era tener la moda adecuada de vestido con la marca adecuada para mí lo más importante era estar en el trending pero resulta que tuve un accidente íbamos en un vehículo cuatro personas salíamos de una fiesta la vida nos sonreía nos creíamos dueños del mundo las carcajadas se interrumpían unas a otras nunca sabré si fue un error del conductor o del otro carro nos chocamos terriblemente el carro dio varias vueltas el que iba manejando murió una compañera que iba a mi lado quedó paralítica para el resto de su vida esta es la historia no mía pero si de una persona a la que le sucedió eso él tuvo algunas fracturas pero nada excesivamente grave se está recuperando se recuperó ya pero su amiga que iba sentada tuvo un golpe una torcedura yo no sé qué en la columna paralítica una chica que a los 19 20 años tiene que decir jamás volvería a caminar el que iba manejando el carro murió ese tipo de golpes tan brutales no todos son así pero ese tipo de golpes no sólo sacuden nuestro cerebro y nuestro cuerpo sino que también sacuden nuestras prioridades después de salir del hospital con unos cuantos pernos en las piernas para la recuperación de las fracturas después de salir del hospital ese muchacho seguirá pensando que su camiseta o como dicen en otros países su polo su remera de marca es tan importante entonces esos golpes sacuden nuestras prioridades en tales momentos en tales circunstancias solemos descubrir que aquello que era muy importante tal vez no merecía tanta atención el desafío mis amigos el desafío es hacer esos descubrimientos sin que uno tenga que estrellarse en un carro o sea la pregunta que nos hacemos es ¿puede uno mejorar sus prioridades sin que tenga que caerle encima una casa sin que tenga que estrellarse uno en un carro sin que tenga que suceder algo tan terrible como una quiebra económica o la traición de un amigo? ese es el gran desafío el camino de los accidentes y de las quiebras y de las traiciones es el camino brutal pero hay otro camino hay otro camino y ese otro camino es el del retiro espiritual el de la soledad el del silencio el de la reflexión el de la oración a mi no me tiene que pasar un camión por encima no necesariamente yo puedo sacar un tiempo idealmente puedo sacar unos días para hacer un buen retiro espiritual y que es lo que se espera de un buen retiro espiritual que tu replantees tus prioridades hoy se ofrecen muchos retiros en la iglesia católica muchos de ellos muy buenos hay gente que cuenta maravillas de los retiros del movimiento Juan 23 de los retiros de Maús de los cursillos de cristiandad es la mejor idea hacer un buen retiro es una gran idea no es el camino brutal es el camino del silencio es el camino del desierto es el camino amable hay gente que dice hay un retiro que pereza los que rechazan los maestros sabios están llamando a gritos los golpes de la vida si rechazas el camino del desierto del silencio de la reflexión de la oración estás llamando a gritos el camino de los golpes y de la brutalidad es mucho más sabio tomar el camino de la reflexión y del silencio el camino de hacer una pausa y aunque parezca increíble mis hermanos este breve tiempo que estamos compartiendo no se como lo vean ustedes pero para mi esta no es una charla ni una conferencia para mi este es un retiro es un retiro que estamos haciendo tu sacaste este tiempo especial para Dios yo también lo reservé para el y para servirte a ti y que es lo que podemos esperar de este encuentro esto que estamos haciendo es un retiro si rechazo el camino de la sabiduría estoy llamando a gritos el camino de la brutalidad aquel muchacho cuando pregunta por supuesto quedó inconsciente del accidente cuando pregunta por sus amigos vienen los silencios vienen las lágrimas su amigo del alma el que manejaba el carro ya sabes lo que le pasó nosotros nosotros no tenemos que esperar a que nos sucedan cosas así no rechaces el camino de la sabiduría porque te tocará esperar el camino de la brutalidad y hay gente que descubre y solo descubre muy tarde esto que estamos diciendo como sacerdote como sacerdote una de las cosas que he tenido que hacer es parte de mi vida de mi vocación es atender personas que están agonizando que están muriendo con una serie de permisos especiales hace ya unos cuantos días lo digo para tranquilidad de ustedes porque ya van a ver lo que les voy a contar entré a una unidad de cuidados intensivos para atender una persona en confesión una persona con COVID me dieron un permiso especial ustedes saben que eso no lo están concediendo me dieron un permiso especial los médicos me hicieron todas las advertencias tuve que vestirme casi como un astronauta pero allá estaba efectivamente la persona en la que atendí murió unos días después ¿sabe que es impresionante ver a una persona que usted presiente que se puede morir y de hecho se murió la persona que tiene COVID muchas veces tiene serias dificultades de oxigenación esa palabrita que hoy todos hemos aprendido la saturación la famosa y terrible saturación pero este hombre con la saturación bajita quería hablar quería confesarse quería hacerlo quería contarme que había aprendido cosas y sobre todo quería decirme algo que su gran prioridad era Dios eso me llena de consuelo yo pienso que así murió él yo mismo no pude atender a mi papá que también murió de COVID fue muy dramático eso es muy duro me cuesta todavía trabajo hablarlo porque fue hace un poquito más de un año pero sabe que me consuela que mi papá antes de contagiarse ya nos había dicho y nos había dicho muchas veces que se sentía listo para partir cerca de una semana antes de contagiarse él hizo una confesión que había querido hacer hacía mucho tiempo la mejor confesión de su vida la mejor confesión de su vida poco después lamentablemente se dio el contagio nos despedimos cuando lo estaban subiendo a la ambulancia que lo llevó a la clínica donde falleció hay un camino que es el camino de la brutalidad y hay otro camino que es el camino de la sabiduría yo vine hoy aquí para decirte escoge por favor el camino de la sabiduría la familia de este hombre que murió al que pude atender en confesión me manifestó de muchas muchas maneras su agradecimiento porque de todas maneras suponía un riesgo muy grande estar ahí les repito para que estén tranquilos esto fue hace varias semanas me han hecho todas las pruebas la tos alérgica que ustedes me escuchan es un problema de rinitis tranquilícese porque yo veo varios que se aprietan ese tapabocas ahí que es lo que descubre la gente por el camino de la brutalidad pero yo no quiero que usted lo aprenda así yo quiero que usted lo aprenda por el camino de la docilidad de la sabiduría yo no quiero ver sufrir a nadie a nadie es muy terrible ver a una persona en una crisis después de un golpe tan duro que aprende la gente mire aprenden esto estas son las cinco lecciones que este sacerdote les quiere comentar si no ha escrito nada más le invito a que escriba las siguientes frases si no las escribe no le voy a decir ninguna amenaza claro que no solo le diré espere a que la vida se las enseñe que aprende la gente en el camino de la brutalidad que aprende la gente cinco cosas primera lo puramente material en realidad no sacia ya se trate de dinero tierras ropa aparatos tecnología viajes lo puramente material no sacia primera lección pregúntele a la persona que se está muriendo en una usi a esa persona los criterios le cambian ha aprendido esto segunda en las unidades de cuidados intensivos o después de una experiencia traumática la gente aprende esto hay demasiada falsedad en las relaciones humanas por eso cuando la gente sale de una gran crisis siempre tratan de ser mucho más sinceros decir menos mentiras y sobre todo decirse menos mentiras no se nos olvide que muchas de las personas que se han suicidado eran influencers eran celebrities cuidado con eso hay gente que publica fotos de que feliz estoy que feliz estoy que feliz estoy y luego la foto amigos me siento un poco mal y luego la noticia me mate se acabó la persona la gente en las experiencias traumáticas aprende esto hay demasiada falsedad por eso es tan importante cuidar el lenguaje yo me he encontrado con unas predicaciones tan buenas de hermanos sacerdotes uno de ellos hablándole a un grupo de jóvenes les decía no malgasten el lenguaje ni el lenguaje de las palabras ni el lenguaje de los gestos no anden por ahí diciéndole a todo el mundo o a cualquiera te amo te amo te amo no hay que amar claro que si pero por favor no anden diciendo te amo a cualquiera no anden besando a cualquiera no anden acostándose con cualquiera todo eso es parte de la falsedad la falsedad y cuando esa relación que tuvo mucho sexo pero poco amor verdadero se acaba ¿cuál es la sensación que tiene la persona? me estafaron me estafaron yo esperaba más yo esperaba otra cosa hay una sensación de vacío hay una sensación de robo el final más triste de una pareja de novios la conocí o lo conocí ese final hace muchos años mire como terminó esta relación de noviazgo yo te utilicé y tú me utilizaste estamos iguales a Dios entonces esto que estamos diciendo de que hay mucha falsedad en las relaciones humanas debe tener una consecuencia para nosotros y la enseñanza ¿cuál es? sé verdadero con tus palabras no andes por ahí prometiendo lo que no vas a cumplir y les voy a contar esto que no es la parte principal de nuestro tema pero hay que decirlo en general en general las mujeres cuidan más las palabras en general porque entienden en general mejor lo que implica decir soy tuya te amo eres importante para mí pero hay una dificultad que tiene la mujer y es que la mujer supone que los gestos implícitos del hombre son del mismo tamaño del lenguaje de ella y ese es un error terrible es decir ella iba en serio él se cuidó de decir las palabras cuando se acaba la relación yo no te prometí nada no me prometiste nada pero dormías en mi cama si pero no te prometí nada por eso les digo también se promete con el cuerpo también con el cuerpo se promete también con los ojos se promete también con los besos se promete no se dejen besar de cualquiera piensen muy bien valoren su cuerpo valoren sus días valoren su tiempo vale para ambos lo digo en particular para la mujer tercera enseñanza esto suena un poquito amargado esta tercera enseñanza pocas personas merecen nuestra admiración eso suena como un poquito amargado pero sabe que es importante sabe algo que me duele de de los jóvenes y yo tengo también jóvenes tengo sobrinos y en los grupos y comunidades donde voy siempre hay jóvenes y yo creo que siempre me roban el corazón yo amo mucho a los jóvenes hombres y mujeres los amo mucho y por eso me duele cuando yo veo que prácticamente se trastornan porque viene tal cantante ese hombre merece tu admiración piensenlo bien piensenlo bien a quien admiran hay que pensar muy bien porque muchas de esas personas a pesar de que parecen tan admirables en realidad están utilizando hay que desconfiar desconfiar de la mayor parte de las personas que admiramos incluyendo sacerdotes incluyendo predicadores mira la manera de ponerle orden a la admiración es esta ponle toda tu admiración a Jesucristo toda ese se merece toda la admiración después de él María Santísima y los santos después de él los que vayan por ese camino deja de estar admirando al que tiene mucha plata yo fui superior en Chiquinquirá del convento de nosotros los dominicos allá en razón de mi oficio tenía que hablar con alguna frecuencia y entenderme con el señor alcalde sabe que tuvimos muy buenas conversaciones con este hombre él era supongo que sigue como persona humana pero obviamente ya no es el alcalde él era del occidente de Boyacá la zona de las esmeraldas un día me confesó esto me dijo de mis compañeros de clase de mis compañeros de curso que éramos un poco más de 20 de mis compañeros de curso quedamos vivos dos dos todos los otros ya los han matado cuando yo abrí mis ojos lleno de extrañeza mira la explicación que me da sabe porque los mataron padre porque se enamoraron del dinero rápido porque su ideal era voy a ser como como tal capo como tal jefe como tal mafioso como tal cuídate a quien admiras cuídate a quien admiras jamás tendrás un proyecto de vida recto y sano para ti si tu gran admiración es por aquella mujer que logra sus seguidores a base de pornografía de sensualidad disimulada a base de grosería a base de vulgaridad mira a quien admiras cuando se habla de un narcotraficante como el tristemente célebre Pablo Escobar la gente piensa en las víctimas de Pablo Escobar por los actos de terrorismo pero hay otras víctimas de Pablo Escobar los que quisieron ser Pablo Escobar y como los compañeros de colegio de aquel alcalde murieron por el camino esos también son víctimas de Pablo Escobar cuidado a quien admiras cuidado revisa y eso incluye revisa tu celular que música oyes que videos ves revisa porque la gente que tú más oyes la gente que tú más ves es la gente que tú más admiras cuarta enseñanza una vida gobernada por intereses al final acaba en frustración hay gente que se cree muy hábil para negociar es lo que en otras predicaciones hemos llamado la lógica de la transacción hay gente que cree que todo se puede manejar como negocios es decir una vida marcada por intereses acuérdate de esa palabra tan importante que he mencionado atrás en esta charla el amor transformante de Dios más conocido como la gracia de Dios el amor transformante porque te lo menciono porque el amor que transforma es el amor que se entrega es el amor de gratuidad la vida marcada por los negocios y solo los negocios y únicamente los negocios siempre acaba en frustración en amargura y la explicación es sencilla tus fuerzas no van a ser siempre las de hoy alguien un día hará mejores negocios que los tuyos triunfará sobre ti alguien algún día si tu vida son solo negocios los negocios no son solo de dinero si tu vida son solo negocios prepárate para la frustración y entonces que hay aparte de negocios regalo don donación entrega voluntariado eso existe también quinta y última enseñanza de la gente cuando realmente ha pasado por una experiencia dura como las que hemos contado el tiempo de calidad con la familia es un tesoro yo me pongo a pensar con la edad que tengo mejor dicho con la edad que voy a cumplir me hacen el favor de rezar por mi voy a cumplir yo cumplo el 13 de mayo cumplo el 13 de mayo pero antes de cumplir años el 13 de mayo cumplo años de sacerdote ahora en marzo para que también recen por mi porque Dios me ha concedido llegar a una cifra bonita voy a cumplir 30 años de sacerdocio ahorita en marzo entonces para que usted piense considere analice examine que va a hacer con ese dato 21 de marzo cumplo años de sacerdocio pero yo le iba a contar era lo de la edad sabe yo voy a cumplir 57 y sabe bueno a mi siempre me han gustado las matemáticas sabe lo curioso el número 57 yo salí de mi casa cuando tenía 19 que es la tercera parte es decir que en este momento de mi vida yo he vivido ya dos terceras partes de mi vida fuera de mi familia valora tu familia por favor valora los que tienes valóralos en muchas circunstancias y para muchas personas va a suceder que cuando llegue lo más duro los únicos que van a estar son tu familia valóralos terminemos el tiempo se nos agotó terminemos nos damos cuenta amigos que lo que determina un proyecto de vida son las prioridades y por eso mi invitación final es a que tú y yo reestructuremos nuestras prioridades al estilo de Jesús porque Jesús nos habló de este tema que es reestructurar las prioridades mira Jesús nos dice que tu primera prioridad sea Dios y que tu segunda prioridad sea el prójimo te acuerdas cuando dijo alguien le preguntó maestro cual es el mandamiento más importante esa es una pregunta por prioridades que respondió Cristo la primera prioridad es amar a Dios la segunda prioridad es amar al prójimo sin una fe robusta en Dios algo o alguien está ocupando el lugar de Dios en tu vida cualquier cosa que sea te hará daño si es el dinero si es el placer si es el poder si es la fama lo que esté ocupando el lugar de Dios en tu vida te va a hacer daño incluso si es una persona descubrir a Dios como prioridad es ante todo descubrir que él me amó primero la frase más bonita de esta charla es esa Dios te amó primero y ojalá hoy como ejercicio práctico antes de entregarte al sueño repitas en tu corazón esa frase Señor tú me amaste primero eso es descubrir a Dios como prioridad él me amó primero si tienes un esposo una esposa unos hijos bendito sea Dios pero Dios va primero él me amó primero él me amó primero esa frase tiene que quedar grabada está en la primera carta de San Juan la segunda prioridad es amar al prójimo a que llamamos aquí amar al prójimo bueno cuando a Cristo le preguntaron nuestra referencia es Cristo cuando a Cristo le preguntaron que era amar al prójimo mira lo que dijo les voy a contar una historia y contó la historia del buen samaritano esa fue la respuesta él no dio una respuesta teórica él dio una respuesta práctica y en que consiste toda esa parábola del buen samaritano consiste en tener los ojos abiertos allí donde hay una necesidad esa necesidad puede estar en tu hija esa necesidad puede estar en la mirada sombría de tu esposo que se siente humillado y ninguneado en el trabajo esa necesidad puede estar en la mirada de tu esposa que de alguna manera te está diciendo con sus ojos necesito tiempo necesito afecto necesito que me des mi lugar pero esa mirada también puede estar en los niños de la catequesis en la parroquia esa mirada también puede estar en esos enfermitos que necesitan alguien que les lleve la comunión esa mirada también puede estar en esa madre soltera que tú conociste por accidente ni sabes por qué y que no tiene a nadie quien la ayude Cristo privilegia el amor al prójimo cuando es un amor sin retorno cuando el amor tiene retorno Cristo critica y dice si amáis a los que os aman qué mérito tenéis si prestáis con la certeza de recuperar el préstamo qué mérito tenéis Cristo Cristo nuestro Señor nos enseña dónde está la grandeza del amor grandeza del amor es sobre todo amar cuando no hay certeza de retorno amar 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 en la lógica del amor que Dios nos ha tenido amar en lógica de gratuidad hermanos qué hermoso reestructurar la vida con las prioridades de Cristo en el corazón y ahora te dejo una pequeñita tarea ahora que llegamos al final la pequeñita tarea es cómo cambia tu vida ahora que tus prioridades son amar a Dios y al prójimo cómo cambian tus compras cómo cambia tu descanso cómo cambia tu manejo del tiempo cómo cambia ahora ahora que tu proyecto de vida es seguir a Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que el principio va a decir que todos siguen los siguen los años amén